¿Qué es la georreferenciación? ¿Qué es la georreferenciación? Y puedo guardar esta imagen que tengo acá Sin embargo cuando yo Guardo todas esas imágenes que finalmente Son raster Y las pongo en el Google Earth En el QGIS perdón Vamos a ver lo que sucede Ya habíamos guardado una imagen previa Por guardar Aquí por donde les mostré en guardar lugares Ya habíamos visto como cargar O añadir capas En este caso vamos a añadir una capa raster Este era el ejemplo Si se dan cuenta Aquí abajo en las coordenadas Aparece un 200 y un menos 600 Si nos damos cuenta El sistema de referencia de coordenadas Es WGS84 El WGS84 nos daría coordenadas En este caso Como incluso lo dice la imagen De menos 35 y menos 71 Aquí estamos viendo unas coordenadas Que no tienen nada que ver ¿Cierto? El simplemente cogió y pegó una imagen Pero no está georreferenciado Él no tiene ni idea De donde está ubicado Este Digamos Esta imagen Y por lo tanto Si yo voy a hacer polígonos Líneas Voy a hallar Longitudes Voy a calcular áreas No me las va a ubicar Donde es Si voy a colocar curvas de nivel O algún material Algunas capas Tipo shape Que me Que me pasaron Por ejemplo De una De una Autoridad ambiental O de algún proyecto en específico Que están Georreferenciadas Que ya tienen un sistema De referencia de coordenadas Correcto No me va a cazar ¿Cierto? No van a quedar aquí mismo O sea No van a quedar encima Donde deberían estar En el proyecto Que yo quiero trabajar En el área de estudio Por lo tanto Yo le tengo que decir Al programa Tómeme esta imagen Y póngamelo en el lugar correcto Eso se llama Georreferenciación Para hacer eso Entonces Vamos a hacer algo Muy sencillo Vamos a buscar Digamos Vamos a elegir un lugar El lugar que yo quiero trabajar Por ejemplo Este Recuerden Si yo elijo el lugar Miro bien la altura de ojo Que sea la que yo necesite La que me exija No la que necesite Que me cubra todo el área Que yo quiero trabajar Por ejemplo Yo quiero trabajar Separando Zonas agrícolas y urbanas Puede ser esta Mire que ya Lo puse perpendicular Botón del mouse La rueda del mouse Hacia arriba Apretada El norte Lo aprieto Y ya Ahí tengo Mi imagen Que vamos a hacer En este momento Vamos a crear Mínimamente Cuatro puntos Cuatro puntos conocidos Vamos a cambiarle Esto Vamos a ponerle un 1 Que es nuestro punto número 1 Vamos a cambiarle Ok Ahora si Vamos a ubicarlo En un lugar conocido Ojalá En esquinas Por ejemplo En Puede ser En este puntico Podemos ponerlo En este punto blanco Que yo identifique En la imagen Cuando la vaya a pegar Ese punto blanco A que significa Entonces Aquí tenemos Nuestra Primera Coordenada Vamos a copiarla Sin el grados Sin el grados Copiar nuestro punto 1 Y tengan muy en cuenta algo Y es que Ese es latitud Y latitud Va en el eje X En el eje Y O sea de norte a sur O de sur a norte O sea que Esa es la coordenada X Es Y perdón Aquí podemos colocar Y La más facilidad Para que no se nos olvide Y un X Que es este Ok Así lo podemos hacer Como para crear una tabla Y tengamos ahí muy claro Que es cada cosa Entonces nuestro punto 1 Es ese Nuestro punto número 2 Vamos a crear otro punto Le vamos a aceptar Vamos a crear otro punto Que sea aquí abajo Acá en esta esquinita Que vea bien la puntica De este chinchecito La puntica Es donde va a estar ubicado La coordenada Este es nuestro punto número 2 Vamos a copiar nuestro Y Y nuestro X Nuestro Y Ahora nuestro punto 3 Bueno entonces aquí ya Para adelantar Tenemos nuestro Nuestro punto de XY De cada uno de los 4 puntos Aquí los tenemos 1, 2, 3 y 4 Que va a ser Que le vamos a decir El programa Vamos a decir Vamos a eliminar Este de aquí Vamos a cargar Vamos a guardar Nuestra imagen Ahí la tengo ya La tengo toda Hacia el norte No tengo ningún problema Si la moví Por alguna razón Tengo que ubicarla bien De nuevo Que los 4 puntos Estén visibles Mis 4 puntos Están Si me desconfigura Entonces Lo voy a ubicar bien Ahí puedo ver Un poco mejor Mis 4 puntos Ahí están Totalmente perpendicular Y hacia el norte Vamos entonces a A guardar Vamos a guardar la imagen Ejemplo 2 Y lo vamos a cargar Se dan cuenta Las coordenadas Están malas Entonces vamos a Arreglar Todo Hacia la georreferenciación La georreferenciación La hacemos a través De nuestro menú Raster Georreferenciador Acá vamos a cargar La capa La que acabamos Del raster Perdón Ejemplo 2 Mírenlo ahí Que vamos a hacer Nos vamos a acercar Que se ve pixelado Acá en la punta Lo más cercano posible Si Hacemos clic Y vamos a copiar Nuestra primera Nuestro primer Copiarlo Exacto No con tanta Acá Tiene que ser Con el punto Vamos a copiar Nuestro X No se vayan A equivocar En esto Si se equivocan Les va a salir mal Aquí lo estoy haciendo Al revés Este es Y Y este X Lo colocamos Acá el primero Listo Ya me creó Un punto Si Yo lo que le estoy diciendo A él es Este punto Usted lo va a llamar Cierto Tenemos un sistema De coordenadas WGS84 Que es importante Anotarlo Es una coordenada Esa es la coordenada Que nos da Google Earth De esta WGS84 Vamos entonces Con la siguiente Vamos a adelantarlo Tenga mucho cuidado En meterlas Si ustedes eligen Un carácter más Él no les va a pegar Tiene que ser exacto El número Muy exacto Vamos al 3 Y vamos por último Acá al 4 Ok En este momento Ya tengo mis 4 puntos Me voy a ir a Configuración La vamos a hacer Lineal Vecino más próximo Esto no lo vamos a modificar Tengo que dar Vamos a crear Un archivo de georreferenciación Perdón No, en este caso no Vamos a Como vamos a llamar El raster de salida Si Entonces Ejemplo 2 Georreferenciado ¿Cuál es El sr de destino? O sea El sistema de referencias Destino Vamos a elegir uno WGS84 Para este caso Si Eso depende Del sistema de coordenadas Que ustedes tengan Para Google Earth Es eso Pero ustedes pueden tener Un mapa Donde tenga coordenadas XY En Colombia Se está utilizando En este momento El magnasilgas ¿Cierto? Que ustedes ven Datum Bogotá Central Bogotá Este Bogotá Oeste Pues eso es un plano Cartesiano XY Donde el origen Es O Bogotá O zona occidente O zona oriente Siempre en un plano En un plano Del eje X En Bogotá En Colombia manejamos eso Pero eso depende De cada uno En este caso son Coordinadas Geográficas WGS84 Muy importante Vamos a cargar En QGIS Cuando esté hecho ¿Si? Miren los errores Si uno lo hace Muy detallado Miren estas líneas rojas Esos son los errores Él lo que hizo Fue estirar Él lo que hace Es estirar La imagen Para que este puntico rojo ¿Cierto? Donde yo le dije En la imagen Me lo tire Hasta la coordenada Que es Los residuales No deben ser Muy altos Generalmente En temas académicos Les está dando Algunos 10, 20, 30 Hasta 40 Pero no deberían ser Más de 15, 20 ¿Si? Pues si queremos Hacer algo bien Tienen que aquí Me dio unos residuales Bajos Y le voy a dar Play ¿Listo? Ya Cerramos Vamos a guardar Los puntos de control Si guardemos Si se dan cuenta Ya mi imagen Está en las coordenadas 71, 35 Donde debería estar Ya no es 600 Ni nada Incluso la imagen Si se dan cuenta Cambió también Se estira un poco más También Pues mucho de esto Se debe A que esta zona Es en En Chile Entonces es más Hacia el sur Y pues Digamos que El WGS 84 Es una coordenada Geográfica Que aplica para todos Pero mientras Más lejos Hacia los polos Pues más achatado Se va a ver la imagen De todas maneras Esto es un acercamiento De lo que es la realidad Ya está ahí Digamos Ubicado Aquí yo ya puedo hacer Lo que En tutoriales pasados Realizábamos Y era crear Capas nuevas Para digitalizar Por ejemplo Digitalizar un polígono Vamos a crear aquí Un polígono Ejemplo Polígono Recuerden que tengo que Conmutar edición Y crear Crear El objeto espacial Entonces yo ya aquí Lo que puedo hacer Es digitalizar Mire que la imagen En este momento No me está diciendo nada Simplemente Lo que estoy haciendo Es calcar Calcar En este caso Por ejemplo Un uso del suelo O calcar una vía Pero ya Se acerca mucho A la realidad De lo que sería El área O la longitud Y la ubicación De las cosas Yo podría tener Un plano acá Un plano El Agustín Codazzi Con los diferentes Drenajes De una cuenca Y digitalizar Cada uno de los drenajes Para tener Un shape Un shape De capas Una capa Perdón De líneas Que se llame Drenajes O de curvas de nivel Digitalizar curvas de nivel Que no existan Que yo no tenga Igualmente El Google Earth Sirve mucho Para digitalizar Zonas urbanas Casas Agricultura Porque puedo tener Imágenes muy recientes Esta incluso Es de junio El 2005 Es de hasta Hace apenas dos meses Entonces es demasiado reciente Y yo puedo aquí Evaluar predios Evaluar Impactos De zonas urbanas Con agrícolas Forestales Etcétera Yo puedo hacer todo eso Esa es la manera Décuno Geo referencia Baja De ciosis De ciosis Peni Se necesita Si De ciosis Fu